La asociación Hermanos Aís ha sido para mí una plataforma inestimable en cuanto a la promoción y al desarrollo de mi trabajo como crítico, como periodista y como investigador. Yo creo que las relaciones que se han generado, el vínculo entre sesiones dentro de la organización y la posibilidad de que los nuevos artistas puedan ser visibles es de las mejores cosas que tiene esta asociación en su 34 aniversario.